¿Qué tal amigos? Esto es Agrofinanzas. Hoy vamos a platicar de la copra o pulpa seca del coco. A nivel nacional, México cuenta con más de 125 mil hectáreas de cocales, que están divididas entre los dos estados que se dedican a esta industria. Entre ellos destacan Guerrero, Colima, Tabasco y Oaxaca, que concentran anualmente más del 96% de la producción nacional. En México y también en el mundo, este producto tiene alta demanda. En la industria alimenticia, especialmente para la elaboración de margarinas, manteca para confitería, panadería y leche saborizada. También en la industria cosmética, para diferentes subproductos, como aceites para la elaboración de jabones, cremas y champús. En nuestro país se ha presentado un dinamismo marginal, al crecer a una tasa media anual del 0.7% durante el periodo 2002-2011. Actualmente, el precio de la copra o coco seco se encuentra en los 10 pesos con 40 centavos, valor máximo en relación con otros años. El mercado potencial se ubica en la Unión Europea, donde países como Alemania, Holanda y Francia son las principales naciones que cada vez demandan más aceite de coco. Una de las tendencias mundiales que está ocasionando una mayor demanda por los aceites vegetales, evidentemente, es alejarse de los consumos de aceites de origen animal, sobre todo por aspectos de salud. Para este 2014 se estima una producción de 212.600 toneladas de copra. En otros temas, luego de cumplir con los protocolos de seguridad, inocuidad, sanidad y calidad de los departamentos de Agricultura de México y Estados Unidos, 11.000 hectáreas de aguacate de Michoacán se sumarán al programa de exportación. La Zagarpa precisó que la temporada pasada se arrancó con una superficie de 78.000 hectáreas registradas y la temporada 2014-2015 iniciará con más de 89.000 hectáreas, lo que representa un aumento del 8% en relación a la temporada 2013-2014. La Secretaría de Economía informó que para continuar con la defensa de la industria azucarera y eliminar las cuotas compensatorias fijadas por Estados Unidos, el gobierno federal contrató a uno de los despachos internacionales más importantes. Señaló que previo a la imposición de aranceles, la exportación de 2014 ya había salido y no habrá una afectación económica a la capacidad de exportación de este año. Y hasta aquí por hoy con Agrofinanzas, hasta la próxima, se despide de ustedes Efren Flores.